una sorpresa ha resultado que juan osorio diera a conocer una imagen donde se encuentra en una cama de hospital con una mascarilla en la nariz que se conecta a un respirador si bien no se han dado a conocer las razones de su ingreso al nosocomio cabe recordar que el productor de televisión tuvo problemas justamente respiratorios cuando sufrió kobe 19 que lo tuvieron al borde de la muerte a dicha imagen que fue posteada en su cuenta de instagram siguió un vídeo donde el responsable de la teleserie el último rey el hijo del pueblo está con la cabeza cubierta y un cubrebocas en la barbilla muestra su mano haciendo señal de ok y luego saca la lengua en ninguna de las publicaciones hace comentario alguno sin embargo los internautas colegas y amigos reaccionaron ante la situación ocurrida al ex de nirca marcos te amo mi amor dios con nosotros escribió eva daniela novia de osorio mi querido juan dios contigo le pido a dios de todo corazón que te dé pronta recuperación querido juan dios contigo bendiciones infinitas saludos que mejores pronto para adelante ánimo me da mucha tristeza verlo allí mi juanito que te mejores verás que todo saldrá bien saludos y en las manos de dios que son las mejores fueron otros comentarios hubo quienes insistieron en conocer la razón de su internamiento en el hospital qué pasó todos preguntan y nadie dice qué pasó qué te pasó juan y qué le pasó a don juan osorio espero que esté bien agregaron los cibernautas de momento se desconoce exactamente lo que sucedió con juan osorio quien tras concluir las grabaciones de la bioserie de vicente fernández la semana pasada estrenó la telenovela la herencia y y y y y y y y